Vamos, vamos, la tocás, tiene cuerdas y la tocás. Guitarra. Vamos, bien Facundo. Eh, ya, ese es uno de los incas, de los primeros incas. ¿Ah? Atahualpa, Pachacute, Mancocapa. ¿Cómo sí? El que lo hicieron, este, cuando te tiran al agua así entre varias personas, te van a hacer el... Ah, eh, Mancocapa, Huaynacapa, que... ¿Ah? Eh, eh, eh... ¿Qué es? José Gabriel Condorcanky. Dos. ¡Uy, claro, esa era! ¡Cierto! Tupacamaru, no es un inca. No es un inca. Un precursor. Es un precursor y ojo que ahí no salía... Había Tupacamaru primero y Tupacamaru segundo, ¿no? José Gabriel Condorcanky fue el que salió en imágenes. Muy bien, once a ocho. Muy bien, ahora es nuevamente el turno de los guerreros. En esta oportunidad va Hugo García. Por favor, recuerda que estamos asimulando puntajes. Y empezamos a su cuenta, Mr. G. Tres, dos, una, va!